Estimados estudiantes, bienvenidos a la Universidad Continental. Mi nombre es Flaminia Maietti y estoy a cargo de la Asignatura de Derechos Humanos y Derecho Comunitario. Vamos a ver cuáles son los propósitos generales de la asignatura. En primer lugar, la asignatura se propone de crear en los estudiantes un elevado nivel de conciencia acerca de los derechos humanos y hacer conocer a los estudiantes los fundamentos de la disciplina Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En segundo lugar, la asignatura se propone de brindar a los estudiantes todos los instrumentos necesarios para comprender y analizar el derecho comunitario con un enfoque particular en el derecho de la comunidad andina de naciones. Pasamos ahora a ver cuál es la estructura de la asignatura. La asignatura está dividida en dos macro áreas. Una primera área en la que nos enfocaremos en el estudio de los principales instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos. Y una segunda área en la que haremos un análisis de los principales sistemas de integración regional y también tendremos un enfoque específico en el sistema de la comunidad andina de naciones y en las normas comunitarias. Cuanto a los resultados de aprendizaje, los estudiantes al final de la asignatura deberían comprender los derechos humanos y, sobre todo, deberían poder analizar la conducta de los estados en relación a los estándares internacionales de derechos humanos. También los estudiantes deberían poder manejar los principales instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos. También deberían conocer las características principales de los ordenamientos jurídicos comunitarios con un enfoque específico en el ordenamiento de la comunidad andina de naciones y conocer las características de las normas de derecho comunitario, andino sobre todo, y las funciones de los órganos de la comunidad andina de naciones. ¿Cómo están organizados los aprendizajes? En la primera unidad veremos los fundamentos terminológicos y doctrinarios del derecho internacional, de los derechos humanos. En la segunda unidad nos enfocaremos en la protección de los derechos humanos y analizaremos varios instrumentos jurídicos de protección de los mismos. En la unidad tres empezaremos el estudio del sistema universal de protección de los derechos humanos y después veremos los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Y en la última unidad nos enfocaremos en el derecho comunitario, veremos cuáles son los fundamentos doctrinarios de esta disciplina y la estructura de las normas comunitarias. En la primera unidad veremos los fundamentos doctrinarios del derecho internacional de los derechos humanos. También analizaremos las tres generaciones de derechos humanos y veremos la existencia de una hipotética cuarta generación de derechos humanos. Y también veremos las garantías y las limitaciones al ejercicio de los derechos humanos. En la unidad dos nos enfocaremos en la protección internacional de los derechos humanos. Y entonces en la primera parte veremos la protección de los derechos humanos frente a crímenes cometidos por agentes estatales. Entonces nos enfocaremos en el delito de genocidio, en el delito de tortura y en las desapariciones forzadas. Y en la segunda parte veremos la protección de los derechos humanos respecto a los grupos vulnerables, como mujeres y niños. En la tercera unidad empezaremos el estudio de los sistemas de protección de los derechos humanos. Y veremos en primer lugar el sistema universal. Y después veremos los sistemas regionales. Entonces el sistema europeo y el sistema interamericano. También mencionaremos el sistema africano. En la cuarta unidad empezaremos el análisis de los principales procesos de integración regional, como por ejemplo la Unión Europea y el MERCOSUR. También analizaremos principios específicos del derecho de la comunidad andina. Obviamente haremos una digresión importante y profunda sobre la estructura de la comunidad andina de naciones. Veremos las características de las normas de derechos comunitarios. Y también hablaremos de los restos futuros del proceso de integración comunitaria andina. Y veremos cuál es el rol que Perú puede cubrir en este proceso. ¿Cuáles son los recursos educativos virtuales que estaremos utilizando? Naturalmente utilizaremos las videoclases, utilizaremos videos, la biblioteca virtual, los foros que son un instrumento muy importante para la interacción entre los estudiantes y también entre estudiantes y docentes. Y veremos, y utilizaremos también el aula virtual. Cuanto a la metodología de evaluación, los instrumentos que vamos a utilizar son prueba de desarrollo con pregunta abierta, pruebas objetivas, trabajos individuales, la preparación de informes sobre temas específicos y análisis de casos, principalmente casos de violaciones de derechos humanos a nivel internacional o regional. Muchas gracias por la atención y una vez más le doy la bienvenida a la Asignatura de Derechos Humanos y Derecho Comunitario. ¡Gracias!